¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Por acá también coge el aire? Espérate, espérate que esto, papi... ¡Ozula es caigando! ¡Ajo ese hielo! ¡Gracias papi! ¡Hay que llevarse a por el aire para no coger calor! ¡Porque es la humildad! ¿Pero qué te dije? ¿Que tienes una cara de... ¡Cuidado! ¡Cuídese! ¡Dele señora, cuídese! Quería retomar este momento esta semana para hacerles un videíto y recordarles y hacerles un llamado miremos a nuestro alrededor, miremos nuestras redes miremos nuestro círculo y creo que nos estamos haciendo un poco de daño uno con los otros las redes ahora se están encargando de destruir las personas de burlarlos de las personas burlarlos de lo que han logrado lo que no han logrado, vamos a cuidarnos vamos a reflexionar esta semana y toda la semana vamos a darnos cariño vamos a respetarnos uno con los otros dejemos la guerra a un lado, el mundo necesita paz nosotros necesitamos paz y vamos a darle a Dios lo que él nos está pidiendo que es que nos cuidemos valoremos cada una de las cosas que él nos está dando y sobre todo darle gracias siempre que Dios me los bendiga y el negrito oscuro reportando suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los mejores contenidos y comenta para que seas saludado pa!